¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Asuka Express y en día un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos después del Rift Tour, el Post Rift Tour. Y es que este desafío nos dice que utilicemos una plataforma holograma alienígena en la Alameda Afligida o en el Puente de Acero Verde. Así que vamos con el intro y les enseño esas ubicaciones. Bueno, para la primer plataforma de holograma alienígena vamos a ir a la Alameda Afligida y vamos a venir a esta casa que se encuentra aquí. Les enseño el mapa, exactamente, es aquí. Y lo que vamos a tener que hacer es venir a esta zona de aquí y simplemente tendremos que entrar. Vamos a ver que entrando va a suceder esto. Nos vamos a convertir en una pelota y vamos a estar rebotando. Para salir simplemente tendremos que hacer daño con cualquier arma, con el pico, con lo que sea. Pero esta es la ubicación de la primer plataforma que tenemos. Ahora vamos con la ubicación del Puente de Acero Verde. Para nuestra segunda ubicación vamos a tener que venir a esta zona y aquí se encuentra nuestra plataforma. Les enseño el mapa, es aquí, exactamente aquí. Nosotros venimos y vamos a encontrar lo mismo, que es esto. Nosotros simplemente entramos y vamos a ver que tenemos este mismo efecto de ser una burbuja. Con esto ya tendremos nuestro desafío completado. Así que amigos, espero que este video les haya servido mucho, que haya sido su ayuda. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con tus amigos. Yo les amo mucho y les voy a estar la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao.